Además de realizar desasolve de coladeras y drenajes, así como resumideros en Banderilla, la Dirección de Protección Civil Municipal realizó de la mano de Sedena un recorrido por zonas de alto riesgo de deslave o deslizamiento de laderas en esta temporada de lluvias. Así lo informó Sara Mejía García, Directora de Protección Civil Municipal. Estamos trabajando con las demás direcciones para lo que son limpieza, limpieza de alcantarillas, limpieza de zonas de mayor vulnerabilidad. El pasado viernes hicimos un recorrido con la Sedena para en caso de establecer el Plan N3, saber cuáles serían las rutas de evacuación, refugios temporales, zonas de mayor vulnerabilidad. Precisó que a la fecha ha estado haciendo acuerdos y convenios con las autoridades municipales y sus homólogos en dirección hacia la parte alta del estado, debido a que es ahí, por escorrimiento, donde llegan las aguas a ese municipio que frecuentemente en temporada de lluvias se inunda. Si tienen alguna alcantarilla cerca de su vivienda, pues que la limpien. Si tienen material de construcción, también que lo levanten, porque muchas veces el agua es el que arrastra toda esa arena, y nos tapa alcantarillas que sujeten cualquier objeto que se pueda caer, láminas, ventanas, macetas, también que resguarden mucho a sus perritos, a sus mascotas. Nosotros estamos haciendo también un perifoneo en todo lo que es banderilla para emitir todas las recomendaciones preventivas. Por último, invitó a la población a no dejar desechos sólidos en vía pública o material de construcción para evitar asolvar drenajes o canales de desfogue del agua pulvial. Luis Antonio Ortega, RTV, más noticias.